Música Bueno, cuando nosotros íbamos en el motor esa noche y yo Este, se pararon, iba un carro atrás y el motor iba adelante Y se pararon y me dijeron a mi, dame la cartera Yo la pasé la cartera y una vez ellos me dieron ahí con una pistola Ellos me cortaron ahí Esa gente viene así, que viene a encontrarnos Me pasan muy secas, le digo yo a mi hermano ¿Tú viste Manuel? Pues esa gente nos iban a chocar ¿Qué pasa? Ellos dieron la vuelta más adelante Y al poco rato ya tienen este agarrado por atrás Yo sigo manejando el motor pero ya este lo habían tumbado Y cuando miro para atrás, yo, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Me dice, eh, que te apete el motor y tú también Pero ya no me podía ir porque ya este estaba sangrando Lo tenían en el suelo tirado Me dijo, lo mato y te va Entonces yo tuve que frenar Cuando me dieron a mí, se me tiraron y me dieron un tablazo ahí ¿Y le robaron el motor? Sí, el motor, pero está gracias a Dios Porque ellos chocaron a otra persona en la libertad por ahí Y supuestamente a una en el hospital del choque Entonces la policía ahí le quitó el motor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!